Recordando a Monseñor Leoridas Proaño, Católica 105.7 Fue mal visto de la gente poderosa y para nosotros, no sé, yo soy catequista del barrio de Limpamba que pertenece a San Juan, entonces para nosotros era un regalo tan grande cuando él llegaba a nuestro pueblo, San Juan, una persona muy amable, caritativa, llevada con todos. Para él no había distinción de nada. Me recuerdo cuando una vez nos fuimos a un paseo de la pastoral indígena, nos fuimos para las lacas, entonces ahí nos dieron la noticia esa que murió Monseñor Proaño. Es una pena tan grande para nosotros que él siempre ha trabajado con nosotros. El mensaje para los jóvenes sería de que sigan en el camino de Monseñor Proaño primeramente, guiados por nuestro papito Dios, y que ellos sepan como que todos valorar a la persona misma primeramente y luego ser unos jóvenes seguidores a Monseñor. Monseñor Proaño Monseñor Proaño Monseñor Proaño Monseñor Proaño